Las chicas del pandango no me lo creerían ni en un millón de años Si me pudieran ver, si se quedaran hoy Que estoy aquí con él bebiendo fino alcohol, comiendo platos increíbles Y así con el galán que quieren comerme a mí Qué rara situación que me tocó vivir por una confusión Aterrizé en el beat, mis amigas del salón No me lo creerían si supieran dónde estoy No me lo creerían No me lo creerían Esto luce en labios del millón de dólares, ahora es tuyo ¡Guau! ¡Qué buen gozo! Es un sombrero Ah, así Y espera porque todavía hay algo más ¡Gracias! 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 Eran las chicas del salón en este nidito que valí millón. Mírenme aquí tirada en la cama de él, sobre una manta con tres tipos de piel. ¿A dónde fui a caer? Qué rara situación, mi barrio va a envidiar. Eso que me firmó mis amigas en el salón, no me lo creerían si supieran dónde está. Muy buena goma espuma, ¿eh? Esto lo sé en mi primer película, El Tenor de Siena, y me hizo una estrella. Ahora es tuyo. No, no puedo aceptarlo. Insisto. No, no puedo. Por favor. Ok, ya puedo. Y espera porque todavía hay algo más. ¿Algo más? ¡Wow! ¡Chao! ¡Vittorio! Si me pudieran ver en sola con Mr. B, me atiende como si estuviera en un hotel. Puedo escuchar a mis amigos que enoches cinco estrellas se fue a ligar. Él es tan corto y yo que repetí el carrerín. Tiene su propio avión, yo ni un monopatín. Mis amigas en el salón, no me preferían si supieran dónde está. ¡Voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.